Mientras todos cantando felices, villancicos para Navidad. El indiaje charrua dormida, la profunda nostalgia infinita, con la muerte del gran cabaret. Hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar. Y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabía. Ya no se escucha tu canto, la pena se los llevaron. Y allá perdida en el monte, lloro una pena callada. Hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar. Y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabía. Ya no se escucha tu canto, las penas se los llevaron. Ya no se escucha tu canto, no se escucha tu canto, solo y triste en su vuelo el sabía. La verdad es que no se escucha tu canto, solo y triste en su vuelo el sabía. Ya no se escucha tu canto, solo y triste en su vuelo el sabía.